Pablo Iglesias, un partido que dice que quiere tomar por asalto a las instituciones. Bueno, él llama a golpista a Vox, pues sobreentiendo que con mil millones de veces más razón yo le puedo llamar golpista a él, ¿no? Digo yo que una persona como Pablo Iglesias que dice que él a una huelga general no quiere acudir sin su calas ni cop, digo yo que yo estaré habilitado para llamarle golpista y violento, ¿no? Bueno, pues Pablo Iglesias lo van a escuchar hablando de qué es lo que viene. Atención, porque que yo sepa lo que está anunciando Pedro Sánchez, Ábalos, Calvo, etc. El Partido Socialista es que han pactado con ellos los presupuestos. Pues es mentira, porque lo que han pactado es Toto. De hecho, más bien podríamos decir que quien ha pactado con Pedro Sánchez es Bildu y Esquerra, porque aquí el sobrero es Pedro Sánchez, al que le dan el palacio, le dan el jet, le dan vivir de maravilla, a cambio de que los que mandan son los otros. Pero es que quien lo explica va y resulta que es Pablo Iglesias, que dice que vienen tiempos nuevos. Atención a esta serie de totales de declaraciones, ¿vale? Pablo Iglesias, Matute por parte de Bildu y Otegi, ¿cómo no? Bueno, la política es también el arte de lo que no se ve. Llevamos mucho tiempo trabajando para lograr que el gobierno mantenga una dirección de izquierdas y eso implica trabajar con los grupos de izquierdas y vamos a seguir trabajando con discreción, no solamente para sacar adelante los presupuestos generales, sino para conseguir que en los próximos años nuestro país avance en una dirección más democrática y mejor. Yo solo puedo dedicarles a las señorías de Ciudadanos del Partido Popular y de Vox en fondo y forma lo que dice un viejo proverbio chino que dio pie a Slavo Sisek para titular uno de sus libros. Bienvenidos a tiempos interesantes. Y como jamás vamos a renunciar a nuestros objetivos y no nos resignamos a lo que hay y a que nada avance, no nos queda sino hacer aquello que Piotr Koprotkin señalaba. Para triunfar es necesario atreverse. Que este no será el primer paso que de Euskal Herria Bildu. Es más, les decimos con toda la claridad posible, para quien quiera escucharlo y aún más entenderlo, que hoy no acaba nada. Hoy recién empieza todo. Nosotros estamos manteniendo una relación muy fluida con los partidos que conforman el gobierno en el Estado. Euskal Herria Bildu ahora mismo está observando, como dijo el otro día nuestra portavoz Mercheiz Puroa, una receptividad importante por parte del gobierno a las propuestas que estamos haciendo. Y a día de hoy podemos decir que Euskal Herria Bildu considera de forma sólida la posibilidad no solo de facilitar los presupuestos, sino de mantener una posición proactiva y favorable a que se aprueben los presupuestos generales del Estado. Habla mal Otegi con máscara. Yo pensaba que con la práctica que tenía él sería capaz de hablar mejor, de tener mejor oratoria, ya que fue condenado en grado de dirigente de la banda terrorista ETA. Yo pensaba que lo del pasamontañas se le daba mejor. Déjenme que les explique de dónde nace esta historia y cómo hemos llegado al tiempo en el que hemos llegado y a los hechos en los que hemos llegado. Porque el que se piense que esto es casual, de verdad, que rebobine y repase un poquito de historia. Esto empezó en esta fecha que ven, diciembre de 2000. Empezó antes, obviamente, porque para engañar al Partido Popular, para engañar a toda la población, para engañar a la propia gente que hacía cosas de buena fe, necesitabas prepararlo. Y José Luis Rodríguez Zapatero empezó a preparar un engaño brutal. Mientras se negociaba el parto por las libertades y contra el terrorismo, para acabar los dos principales partidos, Partido Popular y Partido Socialista, con ETA, ¿qué hacía José Luis Rodríguez Zapatero? Mandar a Jesús Eguiguren, se acordarán de él a lo mejor porque es una persona condenada por pegar con un paraguas a su mujer. Condenado. Lo digo por esta gente tan progre y tan defensora de la mujer. Bueno, pues Jesús Eguiguren, presidente del Partido Socialista en el País Vasco, empezó a negociar con Josu Terrera, con ETA. ¿Para qué? Para engañar, para pervertir, para montar un fraude en torno al pacto por la libertad y contra el terrorismo. ¿Qué es lo que hicieron? Mientras negociaban que iban a acabar con ETA, lo que hacían ellos era negociar con ETA precisamente para tener una alianza. ¿Qué incluía esa alianza? Vamos a ir avanzando. Diciembre de 2003. Primera seña de por dónde van los tiros. Tripartito, Catalán, PSOE, Esquerra e ICV. ¿Qué es ICV? Posteriormente acabó, o era ya Izquierda Unida, y acabaron dentro del Podemos. ¿Por qué digo que esto ya iba enlazado con la historia de Bildu? Por lo que ocurrió, pues un poquito después, diciembre de 2004. Caroz Rovira, el responsable máximo de Esquerra, después de haberse montado este tripartito, y ya como número dos de la Generalitat, como conseller en CAP, ¿qué es lo que hizo? Reunirse en Perpiñán con los máximos responsables de ETA, abiertamente, con Josu Ternera y con Miquel Ancha. ¿Para qué? Para que esta alianza del tripartito incluyese posteriormente una alianza nacional con quién? Con los de Bildu. ¿Y cómo se conseguía eso? Haciendo que ETA fuese blanqueada y entrasen las instituciones. ¿Qué necesitaban? La famosa resolución del Tribunal Constitucional. ¿Bajo qué mandato se consigue aquello? Bajo el mandato, presión, etc. y planificación del Partido Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. El siguiente salto, ya con ETA blanqueada, ya metida en las instituciones, o en fase de ser metida en las instituciones a través de Bildu, solamente necesitaban coaligar todos los factores. Unos irían en territorio catalán, otros irían en territorio vasco, otros irían en todo el territorio, en todo el territorio nacional en España. ¿Y cómo se conformaba eso? Con mayorías tripartitos o cuatripartitos o apoyos puntuales, pero todos bien juntitos. ¿Qué es lo que se hizo? Agosto de 2017, recortarán esta fecha, porque mientras estaba terminando una manifestación por las víctimas de los atentados, de los asesinatos de los yihadistas en Barcelona, esa misma noche en la que el resto estaban haciendo manifestaciones y movilizaciones en defensa de las víctimas y contra el terrorismo, alguien sacó tiempo para convocar, era Jaume Roures, el famoso multimillonario, mediático, trosquista, etcétera, etcétera, para congregar a Oriol Yurqueras de Esquerra, a Pablo Iglesias de Podemos y plantearle tripartitos estables. Anda, fíjense, igual que el que ya se puso en marcha, anda, fíjense, igual que el que ya se planificó, blanqueando a ETA y convirtiéndola en algo que entrase en las instituciones llamado SORTU y posteriormente Bildu. Y con todos los elementos ya perfectamente coordinados y perfectamente blanqueados, empezamos a llegar a la situación actual. Mayo, junio de 2018, ¿qué ocurrió? Mariano Rajoy fuera, moción de censura. ¿Quiénes la apoyaron? El PSOE, por supuesto, el máximo interesado, era el que iba a gobernar y el que se había comprometido, por encargo de Roures, a que Esquerra, Podemos y la blanqueada ETA pudiesen empezar a formar estructuras de gobierno muy estables, más allá del experimento que hubo en 2003 del tripartito catalán. ¿Qué hicieron? Moción de censura. ¿Apoya a Esquerra? Hombre, ¿cómo no? ¿Apoya a Podemos? Hombre, ¿cómo no? Y apoya a Bildu, hombre, ¿cómo no? ¿Qué ocurrió en agosto de 2019? La primera muestra de este esquema estable de poder. Investidora en Navarra. ¿Qué es lo que decía el Partido Socialista? Nunca pactaremos con Bildu. Toma pacto con Bildu. PSOE de María Chivite se hace con el control. En aquella ocasión, UPN, de nuevo, Navarra, Navarra suma, conformada por todos los partidos constitucionalistas, le ofreció un cheque en blanco al Partido Socialista para gobernar sin todos estos. ¿Qué hizo en aquel momento el Partido Socialista? Responder a lo que tanto tiempo llevaba ya fraguándose. ¿Y qué hizo? Aceptar el apoyo de Gero Abay, donde va PNV, separatistas, el apoyo de Podemos, esta gente que dice que hay que tomar las instituciones por asalto, y cómo no, el voto decisivo de Bildu. Aquí no estaba Esquerra. Por supuesto, espérense a las próximas elecciones y verán dónde va a estar Esquerra, si tienen la más mínima posibilidad de gobernar en tripartito o con lo que haga falta en Cataluña. ¿Y qué es lo que tenemos en enero de 2020? Investidura socialcomunista. ¿Quiénes votaron? PSOE, como no, Podemos, como no, Esquerra, como no, Bildu, como no. Y ahora pregúntense por qué en estos momentos no había ninguna duda de que los presupuestos salían con PSOE, Podemos, Esquerra y Bildu. Y pregúntense por qué todas las próximas estructuras de gobierno en Cataluña, si lo tienen al alcance de la mano, saldrán con PSOE, Podemos, Esquerra. Y en el País Vasco, si pueden, saldrán con PSOE, Podemos, Bildu. Con permiso de PNV, que en las últimas ha conseguido meter la patita, veremos si PNV, que se las cree tan listo, que se cree tenerlo todo perfectamente controlado, es capaz de mantener esa estructura en el País Vasco, porque posiblemente le van a pegar el acelerón. Y Bildu, que evidentemente es el eje, es la estructura de gobernabilidad en estos momentos del Partido Socialista, acabará exigiendo su precio en el País Vasco exactamente igual. Gracias.